Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alan Pérez. Soy originario de San Pablo Macuiltianguis, Ixtlán, Oaxaca. Tengo 27 años y, pues bueno, aquí quiero compartir con ustedes un poco de mi experiencia personal referente a mi idioma materno, que es el zapoteco. Primeramente, es un poco triste, nostálgico, esta parte de que posiblemente mi generación es la última hablante del idioma. Mis padres hablan el idioma en algún momento, por algunas dificultades familiares que tuvimos años atrás, no hubo tanto esa fortaleza del tema de que nos pasaran la estafeta y poder nosotros también ser hablantes al 100% del idioma. No es justificación, porque a lo mejor también es un poco tema personal el querer rescatar el idioma, pero desafortunadamente no tengo, entiendo, entiendo el zapoteco, aquí en la familia lo hablamos, pero no tengo esa facilidad para poder comunicarme tanto con mi familia como con la gente de la comunidad en San Pablo Macuiltianguis. Lo veo también que es algo, es una constante en todo lo que es mi generación. Yo creo que somos pocos los que a nivel, mi brecha generacional, todavía rescatamos el idioma. Sí tenemos la inquietud, tenemos la iniciativa de poder hacerlo, sin embargo, pues no se logra nada si no hay acción. Entonces, aquí, a título personal, tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa universidad es muy valorado, muy valorado que seas estudiante con lengua materna. De hecho, yo entré en un sistema, un sistema de becarios, en un programa que se llama México Nación Multicultural. Este programa lo que nos permite es tener un rasgo de identidad, una comunalidad para todos los que somos hablantes de todos los idiomas, todas las lenguas maternas aquí en México. Fue muy grato, fue realmente una experiencia inolvidable. Me hizo ver toda la carga cultural que como oaxaqueño, como zapoteca, tengo un legado, una identidad muy fuerte. Y despertó en mí muchas inquietudes, muchas inquietudes referentes a mi cultura. A poder, yo estudié administración en la Universidad Nacional, y poder poner algo de mi identidad como zapoteca en mis proyectos de negocio, proyectos de inversión. Fue algo muy, para mis profesores, para mis compañeros, fue algo un tanto extraño. Fue como algo fuera de lo común, poner una identidad indígena en proyectos de negocio, proyectos de inversión. Sin embargo, siento que fue mi distintivo poner, por ejemplo, parte de mi lengua, apoyar un poco de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, para mis proyectos con nombre en zapoteco, con descripciones, historias, leyendas en zapoteco, para que creara yo un concepto comercial. Y eso gustó mucho. Tuve, de hecho, la gran fortuna de, como proyecto de titulación, en general, un proyecto de inversión, con una temática de identidad zapoteca. Esto causó mucho revuelo en mi programa de México Nación Multicultural, y también en la propia facultad, que quisieron documentar mi defensa, ya en el momento de hacer mi examen profesional. Salió en la Gaceta de la UNAM, salió en TV UNAM, en Radio UNAM, y fue una experiencia en la que yo dije, bueno, ¿qué necesito más para realmente rescatar esta lengua, no? Que me ha dado mucho, aparte de una beca, que eso es, creo que secundario, me dio esta, vino a reforzar la necesidad imperante de rescatar mis raíces, no? A lo mejor por tiempo, después de graduarme, por mi actividad profesional, igual, igual es una excusa, no es justificación, pero no le di el tiempo necesario, pues, para hacerlo. Creo que hoy, hoy que estoy nuevamente en Oaxaca, ya de regresar de la Ciudad de México, tengo esta oportunidad que la vida me vuelve a presentar, en la que todavía cuento con mis padres, cuento con mi abuela, con toda mi familia que habla el idioma, y yo pueda rescatar, y por qué no, pasar a la próxima generación, este valioso legado, ¿no?